Intensa movilización policiaca se registró en las inmediaciones de la avenida López Portillo, luego de que un Chevy blanco que era conducido a exceso de velocidad, se impactara contra una malla de contención y volcara. Al interior viajaban el conductor y su acompañante, quienes al percatarse de lo sucedido se dieron a la fuga sin esperar la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes en cuestión de minutos llegaron al lugar y tuvieron que retirarse sin pasajero a bordo. Según señalan los testigos, el conductor presuntamente viajaba en estado de ebridad, lo que ocasionó que perdiera el control de su unidad y se impactara contra la malla. Cabe destacar que en los alrededores de la malla se encontraban trabajando poco más de 20 albañiles, de los cuales, por fortuna, ninguno resultó lesionado. Con imágenes de Fernando Ech, Elsie Martínez, Telemar Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.